Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas todas y cada una de ustedes. Sean bienvenidas a otro, un nuevo video, a este su mismo canal. Espero que todos y todas se encuentren súper bien. Vamos a empezar con la mañana de hoy, martes, pero seguramente ustedes estarán viendo mi video como jueves, viernes, ¿verdad? Bueno, ahorita nos encontramos achando una manita de gato o de tigre para llevar al niño a la escuela. Lo vamos a entregar hoy su primer día de, pues, regresar a clases. El lunes no hubo, por esto es el eclipse. Entonces, pues, hoy martes lo tenemos que llevar a entregar. Les digo, yo aquí me ando arreglando un poquito, acapándome las ojeras de, de este, de, de apache. Y, este, pues, nada. Ahorita Eduardo se acaba de levantar, apenas se está levantando. Yo solamente voy a poner un poquito de base, poquitita nomás, este, para no verme tan tirada pa'l perro, ¿verdad? Tantitito nomás. Bueno, yo me voy a arreglar con calma, con calma, y ahorita regresamos. Vamos a ver si Eduardo ya se levantó. Ahí está Eduardo. Yo hablando de que Eduardo se acaba de levantar y no sabía que estaba atrás. Pero bueno, me termino de difuminar la base y ahorita regresamos. Bueno, antes de irnos, vamos a ir al agua, porque eso le tocaba a mi señor esposo, pero se fue bien escurridito para no ir a Trayahuá. Así que me va a tocar a mí, pero el garrafón de agua, vamos a ver si está acá. Bueno, vamos a pasar a llenar ese garrafoncito para que mi niño lleve, pues, agüita a la escuela y todo el rolo. Y al parecer, ¿saben qué? La moto, aparte de una limpiada, que quiere, tengo que pasar a la chaleca, es aire a la moto. Vamos a tomar una tapa rosca, de presión. Ahora sí. A ver, este es el toro con paper. Vamos a poner la cantidad de aire. Ahí está también la manguera. Vean, acá estamos en la gasolinera de San Francisco. Ya todos los muchachos se van a trabajar. Bueno, este... Ay, ya le hice como mi mamá. De que miro, miro sus videos de mi mamá y ya se me quedó el bueno. Este... Andamos acá disfrutando de un poquito de la tarde. Espero que sí se me escuche. Me perdí a Lalo y a Eduardo. No sé ni dónde andan. Ahí andan. Ahí andan en los columpios. Ya se cantó. Voy a hablar un poquito más fuerte. Porque me di cuenta que no se oía muy bien en la mañana. Apenas se me alcanzaba a ver la voz. Pero, este... Andamos acá disfrutando un poquito de la tarde. Vamos a andar caminando acá para un campo que está. Algún... En algún video por ahí les mostré. Pero ya tiene mucho. Así que vamos a andar disfrutando de la tardecita. Del airecito. Nos vamos a llenar de polvo. Nos vamos a empanizar. Pero, este... Como dice mi mamá, vamos a venir tirando lata y rica. Ahora sí me las traje a dar una vueltecita. Ya ahorita, este... Primero... Traté de mostrarles los pinzanes y todo eso. Ya se acabó la temporada. Les voy a dar su ladrillo. Bueno, miren. Este... Esta casita tiene hartas plantitas. Y bien bonitas. No como las de Vero. Vean. Aquí también quiero mostrarles. Muchos no... No conocen, ¿verdad? Pero algunas sí. Para esas personas que conocen. Aquí lo de Tepeque. Se está construyendo. Quiero mostrarles. No recuerdo muy bien. Ya nos habían platicado. Esa es una piel de armadillo. Nos habían platicado que se iba a hacer un kinder. O una escuela. Algo así. Ya tiene mucho que nos dijeron, ¿verdad? Que nos platicaron. Acá andaba yo vendiendo mis productos. Y en eso preguntamos. Y ya nos dijeron. Pero ya no me acuerdo. Vean. Un kinder acá. Acá por esto de la tamaritera. Algo así. Bien. Eh, tempo. Okey, te vas a... Este, andamos aquí. Bueno aquí, vamos allá al este, al... Al campo, le digo ahora a lo que vinieramos. Porque... pues quiero ver si las personas aún están viniendo a hacer ejercicio aquí porque quiero retomar otra vez la caminada este ahí ando trayendo unos kilitos que quiero bajar vamos a ver si se puede porque miren yo no soy muy estricta yo no soy muy disciplinada en eso del ejercicio ustedes pueden ver luego se nota menos atrás pero este cuando ya empiezo a sentirme como que me agito entonces me pongo a bajar sus kilitos o los nopalotes que están allá ajá ya que me empiezo a sentir ya fatigado ya que me sienta al momento de sentarme si siento la lonjita eso quiere decir que ya hay que ponernos a bajar esos kilitos y ahorita este al caminar vean como que me hace falta el aliento no sé de qué no sé el chiste que yo quiero venir otra vez a retomar el ejercicio yo creo pues no sé cuánto tiempo voy a tardar pero pues la lucha se va a hacer se va a hacer la luchita así que este pues acá irá al parecer todavía viene mucho así y les voy a mostrar para acá para el campo lo más que yo dejé de venir porque a veces no diario vienen personas cuando yo venía a veces me tocaba a mí andar sola hasta acá y me iban a tarde y me daba miedo y por eso ya después ya dejé de venir buenas tardes buenas tardes miren este quiero mencionarles a ver si me pueden escuchar por el dientecito pero mi mamá no sé si para entonces ya subió este vídeo que muchas de sus seguidoras se quieren comunicar con ella bueno no son muchas pues ahí leí un comentario y no voy a exagerar pero para las que quieran las que gusten comunicarse con ella ahí en el puchote no hay señal o sea no agarra señal para los teléfonos solamente se comunica a la gente con internet entonces por si hay alguien una seguidora aquí de mi mamá o alguien que se quiere comunicar con ella saludarla o ver alguna historia que ella sube les voy a dejar les voy a dejar su facebook por aquí la van a encontrar como seferina benítez ella tiene un vestidito morado y está con mi abuelo y ahí la pueden comunicar a ustedes la agregan a mensajer pues por mensajer perdón y ya se comunican con ella entonces es la encuentra seferina benítez su vestido moradito y con mi abuelo y así se comunican con ella este ella apenas empieza a leer los comentarios y pues estamos leyendo apenas a que la rodilla te vas a dar un estirón miren aquí en este lugar bonito se me hace bonito porque está ah y así como les digo este hola nuevas suscriptoras para presentarles yo soy ladito jajajaja le digo le digo a lalo y a eduardo le digo saluden a la cámara interactúen manden un saludito o algo le digo no dicen nada además están parados viendo jajajaja es que a mí me da pelito cuando digo hola y le digo ya dejen la pena por ahí a un ladito y este ya eduardo se animó verdad para las nuevas suscriptoras mi nombre es vero y eduardo le dicen lalito pues lalito algunos y otros eduardo mi prima me dice lalito tu prima te dicen lalito si ahí está y el mero 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 que no interactúa con la cámara es lalo ese si no no interactúa con la no le gusta con la cámara no le gusta la cámara nada de eso miren nomás el viento que está haciendo a ver déjenle volteo la cámara bueno pusieron esos tinacotes tía tiene mucho que no vengo aquí les voy a decir si me equivoco ahí me van a dispensar pero la última información que yo tenía de aquí era que esto le pertenecía pues al cebeta y también pues aquí hay unos puercos marranos cochinos como lo conozcan ustedes en cada su país o en su estado lo que sea verdad si este pues creo que le pertenecen también al cebeta ahorita miren ahorita no hay moscas nosotros nos gustaba venir pero cuando había moscas no nos gusta y ya están limpios entonces déjselos muestro dispensenme discúlpenme tanto movimiento pero este trataré de caminar yo creo que ya las tengo bien mareadas aquí hay gente aquí hay gente porque está el libro de registro bueno ahora te escucho ahorita voy a mostrar miren como pueden ver este pues están en lo limpio los puerquitos ahorita miren el cuchito aquí está allá está otro vamos a mostrar más para acá a ver ya me está otro déjenles les acerco más los puerquitos creo que para acá sí debe debe pues está limpio a ver algo que no estoy tomando en cuenta este no sé si a todas ustedes les vaya a gustar que estoy grabando los cerdos los puercos no sé este porque si a veces hay personas sensibles a que graben los que yo o que otras personas graben los animales encerrados o algo si algunas de ustedes no no les gusta así déjenme saber en los comentarios para yo saber porque si hay gente sensible aquí los animales encerrados o algo de esto verdad para después no estarla regando con ustedes porque ahorita yo aquí pues no verdad pero a veces veo animalitos encerrados que si me dan no se como o solamente que sea yo mira el puerco ahí voy estos puercos son finos no verdad o si son finos son los que se usan pues para y eso es verdad que se les da carne que diablada o enviablada para que se pongan bien grandes y bien gordos aquí papi espérame tantito ahí tenemos alcedeta espérame déjame vamos a salirnos para acá no no nada vente mano no metas la mano la puede tú atrás de mí o adelante de tu pa o atrás de tu pa y adelante de mí a ver escucha voces qué animalón cuánto medirá metro ochenta no ay 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 mira no 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 puede ni levantarse ala parece vaca mira ya me voy mal estoy molestando va a decir pues nos parecemos madre parecemos vacas nos parecemos a vaca misiela vente por acá vente por acá hola te hace con tu pa ahí te va Eduardo a un lado porque se le da tentación de acariciar al puerco pero hay puercos que te agarran la mano y así allá van pues así está la bonita tarde acá por este lado del cebeta y pues ya ya se viene la tardecita y pues aquí va la familia peluche mire a ver espérate es que si voy recio las muevo allá se hace mucho viento verdad pero ahorita ya se terminó ahora si si nomás vamos a ir un segundo día yo creo que para mañana a los pinzanes y me habían preguntado lo cual no les he respondido hay una disculpa sobre si se molestaban que nosotros este nos metiéramos o si eran nuestros o pagábamos o algo así verdad pues déjame decirles y era cándido que mientras uno por ejemplo hay casos en lo que nosotros estamos cortando pues a la orilla del canal y este pues ahí no hay problema verdad mientras tú cortes a la orilla por fuera pues no hay problema pero por ejemplo también ustedes vieron que les grabé adentro de unas parcelas ahí hay algunas parcelas que tienen letrero que se dice prohibido el paso ¿no? entonces ahí hay que respetar porque si te puedes meter en problemas pero también si encuentras una parcela con este letrero y conoces a la persona puedes pedir permiso y ya te lo da ya ingresas ay Eduardo ya empezó a hacer ejercicio ¿dónde está? ¡hey! ¡Hola! y este ajá y pues mientras pides permiso y no te metes en una parcela que no conoces el hoy pues todo está bien y así pero este esta temporada nos bendició Dios con los pisajes pues decirle que no pero sí pues está haciendo mucho viento no sé si se vaya a escuchar muy bien el video pero pues ya lo vamos a terminar dicen por ahí ya va a terminar el corrido el video más que nada y pues nos vemos en el siguiente videito cuídense mucho les mando un gran saludo este pues nada adiós un fuerte abrazo así que adiós chau 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 ¡Suscríbete!